Hola, bienvenidos. En este video les mostraré a cómo transferir dinero de BBVA a otros bancos, sin comisión, desde un celular. Como primer paso, abrimos la aplicación BBVA en nuestro celular. Tocamos en Iniciar Sesión. Ingresamos nuestra contraseña. Tocamos en Ingresar. Cerramos la publicidad tocando en X. Ahí está nuestra cuenta, o cuentas, en caso de tener dos a más. Tocamos en la cuenta de la cual queremos hacer el envío. Para realizar la transferencia, nos vamos a la opción Transferir. Si la cuenta de enviar es otra cuenta nuestra BBVA, tocamos en Mis Cuentas. Y si queremos enviar a otra persona con cuenta BBVA, tocamos en Otras Cuentas, al cual podemos ingresar el número de cuenta. Y en caso fuera un banco diferente al BBVA, ingresamos el CCI, el código de cuenta interbancario, como en este caso que enviaré a BCP. Al igual, tocamos en Otras Cuentas. Ingresamos el CCI. Seguidamente, tocamos en Buscar. Nos avisa que ubicó la entidad bancaria. Seguidamente, tocamos en Continuar. Ingresamos el monto a transferir. Para ver el costo por comisión, ingresaremos 600 soles. Tocamos en Continuar. Vemos que nos cobra comisión de 12 soles en caso el envío sea inmediato, y 9 soles con 50 céntimos en caso el envío llegue al día siguiente hábil. Para evitar la comisión, debemos enviar en dos partes, uno de 500 y otro de 100 soles. Por lo tanto, cancelaré el envío, tocando en X. Nos pregunta que si estamos seguros de salir. Tocaré en Salir de la operación. Nuevamente, tocamos en Transferir. En Otras Cuentas. E ingresamos el CCI del banco a Enviar. Tocamos en Buscar. Y en Continuar. Ingresamos el monto a transferir. Tocamos en Continuar. Y vemos que en Envío Inmediato y por Horarios, la comisión es cero. No cobran comisión hasta 500 soles. Para continuar, tocamos en Inmediato. Marcamos con un check en Acepto los términos y condiciones. Seguidamente, tocamos en Continuar. Nos aparece la cuenta de origen, cuenta de destino y el importe a transferir. Para seguir, tocamos en Transferir. Nos informa que el token digital generó una clave de forma automática. Y para terminar la operación, tocamos en Confirmar. Nos menciona que la operación fue exitosa. Para compartir el comprobante, bajamos hacia abajo. Y tocamos en Compartir constancia. Seguidamente, seleccionamos el medio por donde lo compartimos. En este caso, tocaré en Cancelar. Para volver al menú principal, tocamos en Salir. Eso es todo amigos, si el video te gustó, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.